Medalla de campeonas que han hecho historia y ahora cambiamos de tercio. Estamos viendo y viviendo a grandes embajadores y embajadoras de Sevilla. Antes lo han visto por amistad, por cercanía, por generosidad y porque tiene un corazón como todo lo que hace que no le cabe en el pecho, al mismísimo Rafa Almarcha recoger la medalla de Manuel Alejandro. Ellos y ellas son auténticos embajadores de Sevilla. Son un grupo que llevan nuestra ciudad, nuestras señas de identidad en el corazón y por bandera. Lo transmiten en sus canciones sobre los escenarios de España y del mundo entero. Recibamos con un fortísimo aplauso a Siempre Así, que hoy nos regalan dos de sus temas más emblemáticos. Te estoy queriendo tanto y cuando vuelvas a Sevilla en primavera. ¡Siempre Así! Bueno Sevilla, muchísimas gracias porque hoy es uno de esos días. que jamás os olvidaremos. Gracias Sevilla por tanto cariño que nos habéis dado desde el principio, allá hace 32 años, en el año 92, y vosotros sois los que nos habéis traído hasta aquí. Vamos a cantar una canción, como no puede ser de otra manera, del gran ausente de esta noche, de uno de los grandes ausentes de esta noche que nos pidió que le recogiéramos su medalla en representación suya. Y como no puede ser de otra manera, vamos a cantar una canción de él y otra que todos conocéis y que viva Sevilla. ¡Vámonos! 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 Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz si eres feliz. ¿Qué pasará ese día en que no sientas lo que sientes hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? ¡Vámonos! Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber amor en cada equina, amor. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber amor en cada esquina, amor. En cada esquina, amor. En cada esquina. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Sevilla, vamos a volver todos a Sevilla en primavera. ¡Vámonos! ¡Esa papita! ¡A ver, Sevilla! ¡Eso es! ¡Viva! 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 Salí buscando un horizonte nuevo, con el cariante anhelo de vivir. ¡Viva! 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 de los naranjos, a vivir un jueves santo y una mañana de feria, me pliagaré, me camine y asaré y de tinto de morales, manzanilla sanduqueña, me enamoraré de una niña de triana y renacerá en mi alma la alegría cuando volve y cuando vuelva. Me pliagaré, me camine y asaré y de tinto de morales, manzanilla sanduqueña, me enamoraré de una niña de triana y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva. ¡Gracias! ¡Gracias Sevilla! ¡Gracias! 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 ¡Siempre así! ¡Ahí va una de las grandes embajadas que tiene Sevilla en el mundo! Bueno, estamos llegando ya al ecuador de esta entrega de premios. ¿Te imaginas? Se os ha cambiado cuerpecillo, ¿eh? Entráis a todos los trapos, ¿eh? Enfilamos... A mí se me está haciendo corto, os lo digo, ¿eh? Enfilamos la recta final y hermosa, créanme. Después de regalarnos su música, su arte, su talento y su sonrisa, porque aun cuando no están cantando, la sonrisa la llevan siempre puesta, ellos son los merecedores del siguiente galardón. Ellos son los auténticos embajadores de Sevilla. Ellos son la medalla embajador de Sevilla. Ellos son siempre así. Corrían los últimos años de 1980, cuando cinco jóvenes del coro de Triana descubrirían en la calle Evangelista y de la mano del mítico Gualberto, una forma de cantar que los marcaría y que nos marcó para siempre. En 1991 grabaron su primer disco, Siempre así. Y hoy, más de 30 años después, tienen 16 discos en el mercado, un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de 1.500 conciertos realizados entre España y Latinoamérica. Y como los conozco de cerca y hemos coincidido en muchas, estoy seguro que otros 1.500 de esos que son benéficos para arrimar el hombro y echar un cable allá donde se necesita. Su repertorio forma parte de la banda sonora de millones de personas y de varias generaciones con éxito, como esa mujer, para volver a volver, se me va, te estoy queriendo tanto, o la versión flamenca de My Way a mi manera, a la manera de siempre así. Presente siempre en grandes acontecimientos de trascendencia en Sevilla, como la boda de su Alteza Real, la Infanta Cristina, Elena, perdón, y con numerosos premios y distinciones por su trayectoria, como la medalla de Andalucía en 2023, hoy suman una más. Hoy recibe la medalla de la ciudad de Sevilla, siempre así. Bendita sea. Entrega la medalla el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Recoge Nacho Zabaté, Rafa Almarcia, Ángel Rivas, Sandra Badón, Paola Prieto, Maite Parejo y Mati Carnerero. Siempre así, ahí los tiene. Gracias. El alcalde se suma, siempre así, para la siguiente gira. Guitarra, yo veo a ese Luis, no, ese Luis, guitarra, cantando lo que le echen, lo que le echen. El alcalde, el tentador, tiene siempre así ahí, no te va a poner ahí un poquito. Foto hermosa, foto que es Sevilla, la Sevilla alegre, la Sevilla feliz, la Sevilla que nos representa. Pues fortísimo aplauso para ellos. Sus pies, queridos y queridas. A ustedes, por favor. Gracias.